Voy a contestar como Kunkel, que eso es un tema para las revistas o los programas de farándula. Así que, no, no le doy importancia, me parece que... En realidad, igual lo que deben hacer cada uno de ellos es dar mensajes claros. Nosotros no tenemos nada que ver con la propuesta de masa, y así cada uno de los nuestros tiene que comportarse en criterio con lo que piensan nuestras bases, nuestra militancia, porque la gente se esforzó mucho y los militantes se esforzan mucho como para andar dando mensajes conflictivos, mensajes farandulescos y después minimizarlo. Pero no, yo creo que hay que ser serios y que, bueno, no hay motivo para sacarse fotos cuando en realidad lo que se discute es el proyecto de país. Una última. ¿Tiene temor o hay alguna cuestión con que el PJ pueda estar tomando más fuerza dentro del kirchnerismo, quizás que en otro momento, a partir de algún relanzamiento de Scioli, lo que fue la elección del PJ Bonerense, digo, en detrimento quizás de algunos movimientos sociales o de otros partidos como eran ustedes dentro del armado kirchnerista? No, el Partido Socialista es el partido más grande del Frente para la Victoria, es el partido de Néstor y Cristina, como uno puede tener opinión contraria. Yo estuve afiliado hasta el 91, después del 91, la última interna que recuerdo haber participado, no me desafilé o tuve las discusiones de muchos peronistas de esa época que fue que estábamos en abierta oposición y en resistencia a las políticas que se emanaban desde el menemismo. Pero sigue siendo el partido socialista el partido que pensó Perón y se ha renovado mucho internamente, sigue siendo uno de los partidos más grandes de Occidente y necesario para gobernar la Argentina. Hoy hay otros dirigentes ahí adentro, es como si pensar que no hubiera sido del PJ el mismo campo. El peronismo tiene eso, muchas vertientes, lo antinatural fue el menemismo.